Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Stranded Deep Aquí estamos otra vez en Stranded Deep, en nuestro naufragio particular, nuestra odisea de náufrago particular En el último episodio estuvimos explorando un poquillo el fondo marino y me quedé atascado allí en el barco ese, en los restos del barco La palmamos y creo que el loot que teníamos en la arena se esparció por todo el universo conocido Fue un desastre, la verdad es que fue una cagada tremenda, pero bueno, también conseguimos hacernos la trampa para gaviotas Que parece ser que la comida la tenemos bastante asegurada, porque entre peces, gaviotas y tal, yo creo que es bastante fácil El problema viene siendo lo que es el agua, que necesitamos muchas palmeras También descubrimos que nuestra balsa está ahí atrapada, pero me habéis dicho que si uso el L2 que agarra y que tira de los objetos Que igual la puedo sacar así Lo vamos a probar en este episodio junto con el huerto que podemos hacer ya, creo, creo, con la herramienta del huerto Y luego el martillito ese que es el que me da, el de madera, que es el que me da acceso a construir Vamos a ver si somos capaces de construir algo, un barco o algo así Digo yo que cualquier balsa de mierda será mejor que la de emergencia, ¿no? Para irnos a explorar por ahí Bueno, vamos a ver hasta donde llegamos, vamos a ver si construyo algo, si solucionamos el tema de la comida definitivamente y el agua A ver si somos capaces de sacar la balsa y si no, a ver si hago el martillito este y nos hacemos una Nuestra primera balsa, ese es el objetivo de hoy, vamos a ver si lo conseguimos, que a lo mejor no Y simplemente hago otras cosas varias que surjan en el gameplay Ese es el plan, así que nada, volvemos a las aventuras del náufrago negado en Stranded Deep Vale gente, pues aquí estamos, es de noche y lo primero que voy a probar es, a ver si soy capaz de arrastrar esta mierda Así no, así no L2, pero, what? ¿Se ha movido? O mover se mueve ¿Qué haces negado? ¡Eh! Se ha movido Joder, que raro es esto chaval Vale, 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 sí que lo arrastramos, sí Y lo puedo llevar, eh, no lo puedo llevar más para aquí Vale, sí, 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 mira, mira, mira Madre mía la física chaval Sí señor, pues aquí tenemos, vale, vale, vale Muchas gracias al que me lo dijo, puto amo Gracias, 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 mil Vale, pues lo siguiente que vamos a hacer ahora que ya sabemos que podemos irnos en cualquier momento Es intentar hacer el martillito este O cuerda, ¿no? Sí ¿Qué pide? Dos piedras, tenemos Sí, sí, el martillito y la azada O la azada ¿Cuál elijo? ¿El martillito o la azada? Bueno, no sé, voy a ir cogiendo piedras mientras se hace de día Y... Y hacemos las dos herramientas Vale, gente, pues se ve que no hay más piedras en toda la puñetera isla No sé por qué, pero no han hecho respawn piedras Están haciendo respawn palmeritas pequeñas Me he encontrado una allí ya bastante crecida Con lo cual he talado otra He puesto algo de agua a hacerse Y ahora estoy esperando a que el trozo de carne grande se haga Pero esta fogata ya está más que consumida No sé si hacer otra Tengo esta aquí Vamos a usar... Mira, ya está Cocinado, perfecto Y nos lo comemos Tengo ahora mismo Tres Prácticamente tres de estos Vamos a ver que... ¿Cuánto llena esto? Dos El trozo ese llena dos, ¿vale? Llena dos Curioso Vale, pues guay Me voy a tomar un... Un aguazo así Y creo que nos vamos a ir a dar una vuelta Porque... Es que... No tengo piedra suficiente para hacer el martillo Y el martillo... ¿Cómo era el otro, mierda? La azada Azada primitiva Sí, la azada la puedo hacer Pues vamos a hacer la azada No, 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 la azada Sí, espérate Esto era... No, ha hecho no Sí, esto es herramienta de piedra ¿Herramienta de piedra era con una piedra? Sí Fabricar... Nivel de artesanía aumentado Perfecto Y entonces ahora me podría hacer la azada Leito dos piedras para hacerme lo otro Y ahora una cuerda también, claro Azada Fabricar Tenemos azada primitiva Vale Has guardado objeto en tu mochila Perfecto Entonces ahora... Vamos a mirar Cultivo Eso es Me puedo hacer el terreno de cultivo Ya Terreno de cultivo de tablones Con dos tablones Y esto es Uno de cuerda y cuatro palos Y esto es Dos tablones No tengo dos, creo Bueno, igual sí Sí tengo dos, sí Sí tengo dos Vale, pues ¿Y cómo se craftea esta mierda? ¿Por qué no lo hace? Si tengo tres tablones ¿Qué se da con el palo este? No A ver, tío Sí Entonces ahora vas a hacer el mierda ese Fabricar Ya ves, tú Lo ponemos aquí mismo Venga, va Colocar Y ahora Agua necesita esta mierda ¿Cómo pongo las patatas aquí, tío? Dale con esto, ¿no? ¿O qué? Terreno de cultivo Me dice que no tiene agua Vale Pues no sé cómo llenarlo de puta agua Esa mierda, ¿sabes? Hostia, esto lo deje encendido La madre Compágate Pues no sé, tíos Y ahora, como digo Nos vamos a pirar de aventuras, tíos Porque necesito una isla Donde haya más recursos Más cuerda, concretamente Nos vamos a ir a aquella ¿Vale? Y debería llevarme la... Una ración o algo así Va, si lo llevo aquí Tengo la brújula y todo Vale Eh... Manté pulsado Para treparse Vale Pilla el remo, tío Sujetar remo Sí Como no llevemos esto para aquí Vale Agárralo Ya ves, tío Qué movida Venga Pa' dentro, tío Tú te vienes conmigo Vamos Vamos Ahora ya debería estar, ¿no? Péntate dentro, chaval Hostia Hostia Que la liamos No, no, tío ¿Qué haces? Mamonazo Mantén pulsado Ahora Venga Y ahora pone el remo ¿Dónde tengo el remo? Aquí Vale Eh... Mantén pulsado para dirigir Perfecto Entonces ahora No, 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 no Marcha atrás No, no, no Marcha atrás Su puta madre, tío Esto, esto, esto Es ingobernable, chaval Joder Vale, sácate de aquí un momento Vale, lo vamos a llevar Bien hacia adentro Bien hacia adentro Bien hacia adentro Bien hacia adentro Ahora Venga Te he pulsado para trepar Sí, lo intento, tío Pero es que El legado hace lo que le... Vale Ahora Eso es Vale, tío Y ahora Dale pa' allí, coño Vale Apunta pa' allí Apunta pa' allí Ah, eso es, tío Puto probazo Vale Vamos, como digo, a esa isla Voy a ir tirando para allí Espero que no se me haga de noche Llevo el jato Aquí tenemos raciones Con lo cual Deberíamos estar guay A ver si no me ataca nada Tiburón o alguna mierda así No sé qué pasarán las balsas Pero yo voy a tirar para aquella Que es pequeñita Porque básicamente Quiero pelarla de cuerda Estoy por llenar la balsa Con... Con cuerda Y con... Y con hojas de palmera Y... Debemos mirar Que nuestra isla Es la de... Bueno Eh... Simplemente voy a dejar la balsa En una costa Y... Y hacia donde apunte Pues tendrá que ser la isla nuestra ¿No? Básicamente Veo una especie de estructura Ahí, eh Un barco es ¿No? Parece un barco Parece la silueta de un barco, eh Bueno Vamos a verlo Joder Soy yo Esto gira para donde le sale de los cojones, tío Yo quiero meterme más por allí Y el tío Venga y requerra llevarme para allí Venga, coño Dale para allí, joder Pues nada Que no quiere ir, tío Tenemos que... Aterrizar aquí Y bueno Desembarcar aquí Venga, tío Y voy a meter bien la balsa No quiero que se vaya a la mierda Paso de poner el ancla Y esas mierdas Vente para aquí Nuestra isla es aquella Sí ¿Es aquella? Hay un palo allí en mi isla Me cago en todo Nos vamos a perder, pero bueno No pasa nada Vente, tío Ven Me encanta el magnetismo Que tiene negado Es una persona muy magnética Hostia Que se llena de agua Estoy yendo bien, tío Sí Venga aquí, cojones Joder, tú Por el aire lo llevamos Mira Vale, te quedas aquí un momento, amigo A la mierda Ahí estamos Y deja el remo ahí Tenemos que venirnos en algún momento Si tenemos hambre Y no encontramos nada Eh... Tengo que refrescarme, cabrón Joder, tío Serás que jica, tío A ver No, no pongas esto, tío Mientras se refresca Ponemos el... Esta mierda Esto para defendernos de las serpientes ¿Qué te pasa, tío? Sí, definitivamente Era un barco No me había fijado Pero era un barco Hay serpientes Vale Vale Voy a pillar la mierda esta Y lo primero Palmeras jóvenes a mí, chaval ¿Dónde hay yuca? Hay yuca en esta mierda Sí, sí, allí hay yuca Palmeras jóvenes Para mí Otra vez, tío Eres muy pesado, tío Joder Se va a empezar a cagar de sed Este pavo, eh Y yo aquí no tengo manera de beber Bueno Tiraremos de coco Me voy a ir lo primero Debería ir lo primero al barco, ¿no? Ahí que hay Vale, vamos a mirar Cuidado con el pepino ese Que tengo miedo de que sea venenoso Pero del copón, eh Y esto aquí, tío No nos lo podemos llevar Tenemos nueva embarcación Está un poco en la mierda, eh Sí, sí Está muy en la mierda No me jodas Que no hay nada aquí, eh Mantén para abrir ¿Y esto? L1 Unos prismáticos Un puto tridente Cuerda Mierda, tío Vale Eh, ¿qué puedo tirar? Llevo comida Llevo el palo Vale, espérate Claro, ¿por qué he venido A explorar todo lleno de mierdas? Porque soy así de listo Vale, esto lo puedo pillar Porque llevo uno encima Cuidado con el cangrejo Que ya sabemos que Son duros de pelar Y ahora podemos hacer Bueno Entonces voy a ir looteando esto Las palmeras y tal Haciendo cuerda Y luego ya Oh ¿Qué hay ahí? A la bebera Joder Esto tengo que llevármelo, eh No tengo sitio Claramente Búcula Esto lo tengo en mi isla Piedras Esto no lo hay en mi isla Vale, otra palmera joven Y vamos crafteando cuerda, eh Vale Aquí no es He cogido los prismáticos Sobra Fabricar No tengo espacio en el inventario Cabrón Colócala ahí, venga ¿Qué podemos tirar? Los putos palos No quiero tirar nada O me tiraré los palos Vale Me he venido con el jato y todo, eh Un fenómeno soy Vale Vamos a ver si se pueden poner De alguna manera En la isla Aquí tenemos Parece que no hay serpientes, eh Tenemos yuca, eh Un poquito Esta isla es muy parecida a la nuestra Tengo miedo de poner las cosas aquí encima Y que se vayan a la mierda, ¿sabes? ¿Esto qué coño es? Ancla No ¿Y esto? A ver Vale En principio voy a hacer así A ver Hostia Podría ir con todo esto encima, tío ¿Para qué quiero un coco, tío? Espérate Coco lo voy a tirar Voy a tirar esto aquí encima Vale, perfecto Y vamos ahora sí al barco A ver qué tiene Se hace de noche Tablones aquí Los tablones Los gasté para el huerto Y como me los pide algún barco Estamos jodidos Me voy a llevar piedras Porque no hay en mi isla ya Bueno, igual hacen respawn ahora Pero tengo algún Me cago en la puta Pero cómo soy tan A ver, un segundo Hacemos así Tiramos el coco Nos lo bebemos Ven aquí, cabrón No te vayas Pero tío Vale Lo cogemos Lo ponemos aquí Lo bebemos Y ahora vemos cuánto tenemos de stats Vale, pues Y ahora que te den coco Y se está haciendo de noche Joder, tío Está complicado el asunto A ver Déjame ver la taquilla otra vez ¿Esto qué? Pulsa Abrir No hay shit aquí ¿Y este? Sí La cuerda, por favor El pincho de los cojones Cierra la puerta No hay nada más en esta Ah, sí, sí Ahí hay algo No, hombre, no Cuero Y otros prismáticos ¿Por qué coño Me dan dos prismáticos? Si ya tengo unos Ya ves A ver ¿Cómo se usan así? ¿Hace zoom de alguna manera Esta mierda? Sí Pulsando R2 Vale Pues yo que sé Supongo que todo superviviente Tiene que tener prismáticos ¿Sabes? Vale Vamos al otro barco Antes de que se haga muy de noche Y yo que sé Si da deforesto esto Nos hacemos una Un refugio Así que no ¡Uh! Lona, tío ¿Qué puedo tirar? ¿Uno de mierda de esta? Ni de puta coña, chaval Voy a tirar los tablones En principio Y vamos a ver ¿Qué hay ahí? Aunque no puedo llevar nada Ya Estoy jodido Esa mierda verde Hostia Vale, tú no haces nada, ¿no? Hostia Tú no haces nada, ¿no? No Hola Sardina ¿Y esto qué es? ¡Boyas! Con esto me podía hacer algo Vale ¿Se abre esto? Sí ¿Y aquí qué hay? Nada ¿Y aquí qué hay? ¿What the fuck? ¿Una cuerda? ¿Una batería? Vale ¿Una pistola de bengalas? ¿Dos cuerdas? ¡Joder! Vale Vamos para allá, tíos Tenemos que lootear bien eso ¿Eh? Me lo voy a llevar Aunque sea lo voy a Lo voy a traer para la costa Vale Vamos a dejar aquí toda la mierda El cuero Las piedras La lona La cuerda me da hasta miedo, tío El cuchillo Y los prismáticos Está ahí todo, ¿no? Sí Y me voy un momento Al barco hundido otra vez Bueno, creo que no voy a mirar Voy a intentar hacerme un refugio aquí ¿Cómo era el refugio? Una cuerda, tío Una cuerda Cuatro palmeras Tres palos Habilidades de recolección mejoradas Ha tirado los cocos y todo, ¿vale? Vale, le voy a dar a esto Y nos vamos a hacer otro refugio aquí Dormimos Y luego vamos tranquilamente al barco Aunque nos vamos a despertar Con una sed de la hostia Y agua Estoy en la mierda de agua Vale Pues aquí está Refugiazo ¿Cómo voy de stats antes de grabar? Bueno Me da tiempo a huir para mi isla En cualquier caso voy a guardar Y voy a dormir Partida guardada Perfecto Vale, y hemos despertado de día ¡Sí, señor! Está toda mi mierda aquí Sí Vale, pues ahora entonces Voy a hacer algunas cosas Voy a tirar la hoja de palmera Que me ha sobrado aquí Y voy a coger esta Vale, perfecto Y mientras avarece del todo Vamos a ir a lootear la yuca Aquí tenemos yuca, mira Vale, me ha dado Uno Dos Coño Tres Cuatro Cinco Cinco solo Y al palo también Sí, cinco Vale, pues vamos a hacer cuerda Tengo seis de Seis de De yuca Vale Tenemos cuerda ya Cuatro Parece que la cuerda se estaquea Como mínimo de cuatro en cuatro Vamos a ver si hay más yuca por aquí Creo que sí cabía Si no tiro palmera Sí, sí, ahí hay otro árbol Mira Vale Pues ahora vamos a darle a este Vale Solo se estaquea de cuatro en cuatro La cuerda, eh De cuatro en cuatro Y tengo para otra más Voy a llevar cuerda aquí, chaval Como si no hubiera un puto mañana Como si no estuviera cuerdo De cuerda Venga Y tengo que llevarme aloe también, eh No, esto se coge Cógelo Vale Cogemos La bugula no Porque tengo un par de plantas allí en mi En mi base No sé para qué vale Pero bueno Yo qué sé Y voy a rombarlo todo un poco aquí Yo creo que no me lo voy a poder llevar en la balsa Porque ¿Dónde están los prismas? Ah, que esta no es Que esta es otra Coño Yo, ¿dónde estoy? ¿What? Aquí tenemos más lona, entonces Sí, señor Cuidado con un cangrejo que lo carga el puto diablo Vale, aquí estamos Mis cosas están aquí Perfecto ¿Lo tenemos todo? Sí Vamos a tirar todo esto Como no sé cómo hostia voy a hacer para llevármelo En las cajas En las cajas, ¿no? Esa es la idea de las cajas Tendré que coger las cajas enteras Vale ¿Y cómo voy de stats? What the fuck Tengo un hambre de la hostia Y una sed del copón A ver Coco, no te cagues ahora, eh, tío Te mato, eh Como te cagues ahora negado Te mato, tío Y tendremos que hacernos algo de comer también, ¿no? Tenemos la ración La ración, la ración, la ración Paso de cocos, tío La ración Una ración creo que llena las dos cosas además, eh ¿Qué es esa mierda? Aquí es Abrir inventario Vale, he cogido una Vamos así Vamos a mirar cómo están los stats Vale, son dos Y dos Y ahora Joder, qué chetada, tío Está genial eso Vale, vamos a pillar la mierda esa Y mi aísla es Aquella Vale Lo primero voy a volver aquí Solo para coger la caja de arriba Porque así puedo llevar más loot Vale Esa es aquí, ¿no? Sí Caja de madera Recoger Hostia Pero no la llevas en el inventario, mamón Sí que la llevas, sí Vale Llevamos una caja, eh Aquí esto no se podía llevar, claro Sí, esto evidentemente no se puede llevar Solo jodería que te llevaras una taquilla Pero bueno También una caja en el bolsillo tampoco es muy normal, eh Vale, allí tenemos una isla que parece rollo Rollo de serpientes, o sea que Con calma, ahí Que se quede esa mierda con calma, eh Vale Vamos a este bote Ahí hay Una manta Tiburón Joder, macho, qué raros son estos Estos pescados, tío Bollas Cógelas, mamón ¿Por qué? ¿Por qué no cogelas? ¿Qué se hace con esto, tío? Ocupan Uno, dos, ¿cuántas hay? Eh, tres y dos, cinco Tengo cinco sitios Tengo cuatro Igual es por eso, eh Bueno Vamos a mirar un momento aquí ¿Y allí qué hay? Una balsa Vale, abrir Esta tiene la pistola de bengalas Y llevar Tío Vale, tenemos caja ya Lo que pasa es que me molesta ahora lo de las boyas, tío Estamos un poco jodidos Eso quiero llevármelo Debe ser importante Aquí no hay nada ya Y aquí hay... Hostia, no ¿Esto qué es? Pieza de vehículo Batería Linterna Cuerda Genial, tío Hostia Hostia, hostia Que me ahogo, que me ahogo Sube ¿Soy yo o había una taquilla arriba? ¿Cómo es? Aquí Esto es una taquilla ¿Otra, tío? Pieza de máquina voladora Vale Si igual en el otro no me fijé Y había algo más, eh Es que el oxígeno que tengo es lamentable, tío El negado Debe ser fumador, tío Vale Pues me faltan las boyas esas Voy a ver si yendo vacío Solo por experimentar, eh Si yendo vacío me puedo llevar esa mierda Y esto si tengo sitio me lo llevo también Sí Vale Vale, pues tenemos una caja encima de la otra Perfecto Vamos a abrir esta Y voy a meterle Vale Se estaquea Sí Ya no se puede más, ¿no? Sí, se estaquea Interesante Entonces ahora este Ya que se estaquea Las cuerdas Vale, ya no entra más ¿Por qué? ¿Qué tiene esto? La pistola de bengalas Vale ¿Cuántos llevo ahora? Llevo un montón de huecos A mí no me jodas Eso tiene que funcionar ya Vale Aquí estamos Sigo sin poder cogerlas, tío Pero si cabe ¡Hostia! ¿What? Pero tío, pero tío O yo que sé Coge las todas Vale, voy a quedarles una Falta una Se estaquean Se estaquean pero de cuatro Uf, igual me conviene dejar una Vale, pues Hemos desvalijado todo esto Yo creo que bastante, bastante bien Vamos a mirar si queda algo más Algún, algún resto También por Alrededor del barco Y si no Viaje a casa Con felicidad Vale, gente Vamos a hacer el recuento final Voy a craftearme una Cuerda más Porque creo que en el otro Tenía Sí, ya sé que no puedo Pero no pasa nada, tío Ahora ya puedes Mira, ves Voy a poner aquí Otra cuerda Perfecto Entonces este tenemos Dos cuerdas Dos stacks de cuerda Y la pistola de bengalas Y aquí tenemos Dos baterías Unos prismáticos Y una Linterna Y luego todo esto A ver, tengo que coger esto Esto lo cojo Inventario lleno ya Vale Una piedra No, porque me está jodiendo el stack Este fuera A ver, esto tengo que llevármelo Y de aquí que me llevo La lona Seguro Un stack de piedras ya llevo Otra lona El cuchillo lo tengo que llevar Buah No me entra ya, tío Que dejo los tablones O algo así Buf Es mucho dejar, eh Dejo cuero también Que quizás lo necesite Que he tirado El jato no, tío El jato es muy importante Aunque no lo he utilizado Pero es muy importante Y toda esta mierda Que hago yo ahora ¿Qué tengo aquí? Vale, me he llevado chapas Y tal Y esto lo voy a intentar Meter ahí A ver Vamos a ver si soy capaz Espérate Vamos a tirar ¿Dónde está mi isla? ¿Cuál es? Es aquella, ¿no? Sí Tiene que ser esa Aunque yo no recuerdo Que hubiera ahí un No sé Mi totem No es ese mi totem ¡Hostia! ¿Qué haces, hija puta? Mete para acá Vale, ahora sí Cuidado, cuidado Que se va la mierda El palo El palo se ha ido a la mierda Tíos Esto se cae No podemos hacer así Se queda flotando No puedo Creo que no voy a poder Eh Hacer lo que yo quería Además necesito un hueco Para el El bote El remo ¿Dónde está la mierda esa? A ver ¿Podré dejar algo aquí? ¿Qué hago? ¿Qué dejo? Una valla Una boya Venga ¿Dónde quedó? ¿Quedó ahí? Buah Quedó en la mierda, chaval ¿Dónde está el carajo ese del pincho? Se ha perdido Ah, no Está aquí Está aquí Tridente de pesca Vale Y lo voy a tirar aquí Vale Este ha quedado bastante bien dentro Vamos a ver si podemos traer algo más ¿Qué me interesa de aquí? Los palos Las piedras El cuchillo Y el cuero también Es que esto se va a caer durante el puto trayecto A ver Tira las piedras Y confiemos en que haya hecho respeto O que se queden aquí Vale Cojo esto Perfecto Y ahora Pues a remar Joder, chaval Señor, tío ¿Dónde? Mierda Pon el remo en la mano Mantén para dirigir Fuck Así es imposible, tío Tenemos que salir de aquí Quieto, quieto, tío Vale Se va a caer todo la mierda Ven No, no, no Quieto, quieto Quieto Ay, 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 ay Putos equilibrios No, 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 no Hostia Allá fue toda la mierda Bueno, tío Imposible Paso de esa mierda, eh Vale Las piedras están aguantando El pincho ese Nos lo podemos hacer Otro momento Y ya está Vale Venga, nada Es hacia allá, eh Mira la boya Ahí como quedó, tío Y el palo A ver si la voy empujando Hasta allá molaba Venga, coño Avanza negado ¿Qué te pasa? ¿Estás avanzando, cabrón? ¿O no estás atascado aquí? No estoy avanzando Una mierda, tío Está todo atascado ya A ver ¡Buah, buah, 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 buah Que se caen las piedras ¿Pero qué hace, tío? ¿Por qué se queda? ¿Qué ha...? Ah, ya van las piedras a tomar por culo Muy bien ¿Y yo ahora cómo le doy la vuelta a esta mierda, tú? Joder, chaval Se han caído todas las putas piedras, tío ¿Cómo le doy la vuelta yo a esta mierda ahora? Coño, dale la vuelta Así, 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 así ¿Qué hijo de puta, tío? Flipo con esto, tío Venga, coño Vale, ya está Ya está Vale, parece que salimos, eh Ahí queda mi puto luta ahí, tío Las piedras se cayeron al final Espero que hayan hecho respawn en la base Aunque bueno, nos dejamos un montón de mierda ahí Tendremos que ir con las cajas No me apetece hacer otro viaje Pero bueno, nos vamos para casa Vale, creo que sí que es mi isla esta Está yendo bien Pero creo que ha crecido un palmerón ahí tremendo En medio de la playa Tiene que ser... Hostia Está cargándola Yo creo que esta tiene que ser la nuestra, eh Eso espero, que no sea la de las... No, las serpientes tenían un montañón en medio O sea que nada Sí, se ve el colector de agua allí Nuestra isla Hombre, no debería haber habido pérdida Porque solo fui en línea recta Pero bueno Yo que sé, nunca se sabe En el mar El mar es traicionero ¡Hostia! Mira la gaviota ¡Toma! Vaya tortón se llevó ¡Hostia! Quieto, 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 quieto Tanto no, tío Ponlo aquí Que era su sitio Ponlo aquí Joder, la física de la barca Vale Perfecto Estamos en casa justo para el anochecer A esto que tal, tío Veo un poco de agua Porque debo estar sediento Efectivamente Y aquí como va la cosa ¡Hostia, una gaviota y todo! Tenemos para cenar Vale Vamos a dejar cocinando aquí Un momento Esto ¿Dónde tengo el jato? Ahí, perfecto Vale Perfecto Vale, gente Pues aquí estamos en la noche Y mirad esto ¡Oh! 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 Tenemos luz Tenemos luz Maravilloso Han crecido palmeritas Tengo que destruir algunas Para hacernos de beber Pero eso lo haremos En el próximo episodio Lo dejamos por aquí Éxito, éxito Por fin Hacemos Nos hemos ido a la isla Aquella Joder Necesito ya una balsa Que se mueva decente Y que se conduzca decente Porque La mierda esta De la De la balsa Esta De De emergencia Se conduce fatal Las olas te llevan por allí Pero bueno Necesitamos ya ir haciéndonos balsas A ver si ahora Con toda la cuerda que tengo Hacemos el martillito ese El martillo ese Voy a deforestar un montón Aquí en la isla Y nos hacemos el martillo Debería haberme lo crafteado En la otra isla Ya, joder Nos hacemos el martillito ese En el próximo episodio Y a ver si conseguimos Hacernos Una balsa Una balsa propia Nuestra Manejable Guay Y luego ya Seguiremos looteando Por las otras islas A ver si encontramos Algo para hacernos Un barcazo Tenemos baterías Tenemos pistola de bengalas Yo que se Necesitamos Mucho mucho más loot Parece que cada isla Tiene su pequeño naufragio Donde encontrar loot Bueno Así que ese es el objetivo Ahora tenemos que sobrevivir Y en el momento en que Estemos atascados En la supervivencia Ir a explorar Espero que la próxima vez Con un barco Un poco mejor Ese es el plan Para los siguientes episodios Pero por hoy ya ha sido suficiente Si has llegado hasta aquí Y no estás suscrito Suscríbete Comenta lo que quieras Comparte el vídeo Y deja un like Si te ha gustado Y lo dicho Nos vemos en el próximo episodio Pásatelo bien Chao